La Chispa Blanca presenta Herederos del Exilio Integración y Memoria Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Vamos a hablar ahora de los españoles entre las alambradas, el destino de ese medio millón de personas forzados a abandonar España en enero-febrero del 39 y que fueron recluidos de una manera inhumana en campos de concentración, en campos de internamiento, que por cierto, en el año 39 el término campos de concentración no tenía las connotaciones que adquirió cuando se supo lo del holocausto nazi. Claro, podríamos hacer un pequeño recorrido para situar a los oyentes que no hayan escuchado episodios anteriores. Les voy a contar, señores, para papapapa, nuestras penas y dolores, para papapapa, en cinco hojas bien escogidas todo el relato de nuestra vida, para papapapa, para papapapa, para papapapa, para papapapa. Primero, se marchan medio millón de personas de nuestro país, aproximadamente unos 300.000 varones, muchos de ellos pertenecen a los restos del ejército del Ebro y el ejército del Este, y además políticos y cuadros de la administración republicana. El resto son mujeres y niños. De ese porcentaje vuelven a España inmediatamente, a lo largo de 1939 y principios del 40, aproximadamente la mitad. Es decir, estamos hablando de un contingente, por lo tanto, entre 200 y 250.000. Vamos a ver un poquito el itinerario, muy brevemente. Campos de internamiento, campos de concentración. Tal como ha dicho mi compañero, no tiene la misma validez semántica que hoy en día tiene el concepto. Uno. Dos. La inmensa mayoría acabaron en grupos de trabajo. Grupos de trabajo que eran organizaciones militarizadas del Estado francés. Se dedicaron a labores de todo tipo, sobre todo con un contenido militar. Que si reforzar la línea Maginot, que si la industria aeronáutica de Toulouse, o, ¿por qué no decirlo?, explotaciones en el campo francés para facilitar la creación de alimentos. Bien, llegan los alemanes, quedan disueltos los grupos de trabajo. Pero se forman otros grupos de trabajo, en este caso obligatorio. Y los españoles les vemos bien forzados a trasladarse a Alemania, a las industrias de armamento alemanas, bien construyendo el Muro del Atlántico. Pero los campos seguían insistiendo, algunos de ellos. Parte había conseguido salir para México en los barcos de la libertad. Otra parte está en el norte de África, en los campos de internamiento de territorios de jurisdicción francesa del norte de África. A partir de 1940 empieza, una vez más, esto que nos gusta tanto decir, la diáspora dentro de la diáspora, y en este caso la diáspora hacia los campos de concentración y de exterminio, campos de trabajo y de exterminio en Alemania. En total, el ejemplo que siempre se pone es Mauthausen y los 10.000 españoles que fueron encerrados desde 1940 a 1944. Antes de la banca, hacemos acá, para papapapapa, ahora chocolate y sopa, para papapapa, y ahora nos dicen que no da nada porque la leña viene mojada, para papapapa, para papapapa, ya pueden ver bien señores, para papapapa, de lo que ser un refugiado, para papapapa, casi nada digo yo, para papapapa, menos según el Estado, para papapapa, encerrados como monos, para papapapa, dentro de las alambradas, para papapapa, comiendo bacalao seco, para papapapa, y bebiendo agua salada, para papapapa, aquí se cierra la historia, para papapapa, nuestros pobres refugiados, para papapapa, que llevan más hambre encima, para papapapa, no olvidemos, la Unión Soviética, 3.000 españoles aproximadamente recalaron en la Unión Soviética. Stalin en esto lo tuvo muy claro, seleccionó dirigentes, cuadros y militantes de cierta relevancia del Partido Comunista. Muchos de ellos, la inmensa mayoría, colaboraron en la Segunda Guerra Mundial con el Ejército Rojo. Incluso tuvieron, o formaron parte de acciones heroicas. Muchos de ellos formaron parte de los grupos de resistencia, de los maquis, detrás de las líneas alemanas. Hay, pero otra parte, sí, es una minoría, pero es una minoría cualitativamente importante, acabaron en el gulaj, en los gulaj de Stalin. En suma, ¡qué tragedia! Alambradas en 1939, alambradas en 1942, en 1944, y alambradas en un país tan lejano como fue la Unión Soviética. En el extremo oriental de Siberia. Sí, sí, sí. Y luego en Kazajstán. Y luego en Kazajstán, sí. Estos españoles que acabaron en el gulaj, que eran unos cuantos centenares, nunca supieron realmente por qué estaban allí. Nunca supieron. De hecho, es conocida la historia de los marinos republicanos, que fueron, digamos, dejados en una especie de limbo, el año 38-39, en Odessa, y se quedaron allí en un hotel, en una especie de captura ilegal, y estaban en unas condiciones de vida más que aceptables. Pero cuando se produjo la invasión alemana de la Unión Soviética, la Operación Barbarroja, el 22 de junio del 41, pasaron a ser extranjeros indeseables. Que era, por cierto, el nombre que se le daba también a los republicanos españoles en Francia, por parte de la derecha y la extrema derecha. Los guls indesidables, los rojos indeseables. Y pasaron a estar, a poblar los campos de trabajo forzado, que en el sistema soviético se llama gulaj, el sistema concentracionario soviético. Y muchos estuvieron hasta el año 54-56, sin saber muy bien qué hacían allí, en condición de que estaban presos. Volvieron en el, muchos de ellos en el Semiramis. Sí, la gran mayoría. La gran mayoría en el Semiramis. Hubo otros buques hasta el año 56. Con gente de la División Azul, pero esto es otra cuestión aparte, claro. Pero sí, con gente y con algún republicano, no de gulag, pero que sí decidió retornar a España. Y como no ejerció una profesión de cierta importancia a la Unión Soviética, les dejaron venir. Que hay una curiosidad enorme. Porque ahora sí sabemos, porque han continuado las investigaciones, que algunos de esos españoles del Semiramis acabaron luego retornando a la Unión Soviética. Que es curioso, porque fueron sometidos a una gran presión, estamos en plena Guerra Fría, para obtener información respecto de la Unión Soviética. Y muchos de ellos es que habían desempeñado labores tan secundarias que realmente no sabían nada. Y acabaron, es una minoría por supuesto, volviendo a la Unión Soviética. En suma, entre alambradas. Y los campos. Vamos a empezar con los campos del 39, Juan Carlos, ¿no? Sí. Póngase en situación. En menos de dos semanas, medio millón de personas entran en un departamento de Francia que tiene 250.000 habitantes. Pirineos Orientales, históricamente el Rosellón. Y las autoridades francesas están completamente desbordadas. Preveían, ya se sabía, que unos meses antes que eso iba a suceder, pero no supieron cuantificar realmente las dimensiones, que es el mayor éxodo del siglo XX en Europa Occidental. Sí, no hay parangón, ¿no? Ese medio millón de personas, de toda condición y género y edad, que la mayoría, como hemos dicho antes, soldados, pero no sabía muy bien qué hacer con ellos. Realmente estuvieron completamente desbordados. No había unas condiciones mínimas de infraestructura, de higiene, de salubridad. Entonces, lo que se decidió fue crear los campos en la playa. Hay un montón de libros que hablan así. Los campos sobre la playa. La primera fue Argelés-sur-Mer, que es la más cercana a la frontera, donde entraron 100.000 personas. Cuando ya se colmató, donde se llenó, fueron ampliando hasta 50 kilómetros hacia el norte, hasta llegar a Agde. Más de 50 kilómetros siguiendo la línea de la playa. San Ciprián, Le Barcares, luego fueron hacia el interior Bram, Seth Fons, Riversaltes, Gurs, Gurs, ya en los Pirineos Atlánticos. Que es la más lejana del Mediterráneo. El campo de los vascos. Sobre todo decían que era el campo de los vascos y también de muchos aviadores, por cierto. Hay que tener en cuenta una cuestión que ya hemos tratado en episodios anteriores. Entonces, existía toda una legislación francesa al respecto y algunos campos se habían abierto antes de 1939. Téganos ustedes en cuenta el enorme aluvión que llega a Francia conforme el fascismo se va extendiendo en Alemania, o en Austria, o en Polonia, por poner estos ejemplos. Había campos de mucha tipología. Había campos improvisados y había campos incluso reutilizados de la Primera Guerra Mundial. Campos de preparación del ejército, el caso de Riversaltes, o el caso de Río Cross, por ejemplo. En la entrada de Río Cross, es muy curioso, lo pueden ver tecleando en Google, que hay a la entrada un poilú, soldado de la Primera Guerra Mundial, hay un monumento en la entrada, y luego al lado está la placa de los españoles, que estuvieron internos allí. Por eso señalaba que hay una estructura anterior y hay una legislación anterior al respecto. Se puede hacer, por cierto, hoy en día todavía una ruta de los campos de internamiento, porque la mayoría, los más importantes son memoriales. Hay placas, hay centros de interpretación en casi todos los campos del sur de Francia. Y de hecho, una de las cosas que más nos sorprendió cuando empezamos con este proyecto es la memoria viva de los nietos y bisnietos, de los exiliados que todavía llevan grabado, digamos, en las concentraciones, los nombres de los decenas, incluso más de un centenar de campos en los que se llegó a haber de unas otras categorías, más grandes, más pequeños, de clasificación. Por cierto, qué duro es la palabra non classe. Non classe. Non classe. Los españoles enviados a Mauthausen, apátridas. A pátridas. A pátridas. Y muchos no clasificados. Non classe era como... Que es terrible. Es lo peor de... Es que tú estás señalando algo que es importante. Vamos a ver. Sí quiero señalar algo ahora. Sobre todo es gente, diríamos, muy popular. Diríamos que es, sí, las clases populares de la república, las que pueblan los campos. ¿Por qué no decirlo? Porque hay una pequeña minoría. Es una pequeña minoría de privilegiados que pasan la frontera. Les voy a poner dos ejemplos en concreto, aparte de las élites políticas, por supuesto, que no pisan los campos de internamiento. Los militares de alta graduación republicanos acaban en Bernal-Ebem en una serie de edificios que había alquilado Vicente Rojo en 1938. No pisan los campos de exterminio. Y luego, algo que les va a llamar la atención, los masones. Es un tema que a mí me ha interesado mucho, aunque nunca voy a investigar sobre él ni escribir sobre esta cuestión, pero sí tengo un cierto interés. Son exactamente 1.200 masones los que pasan la frontera. Con sus familias, el total son 3.500. Están perfectamente cuantificados, no hay duda al respecto. Y la masonería francesa establece, siempre en los departamentos próximos a los Pirineos, una serie de albergues para recogerlos. No pasaron por los campos famosos de internamiento. Tanto si pertenecían a la gran logia española como al gran oriente español. Recuerden que había dos obediencias masónicas en España, las que acabo de citar. En Francia sucedía lo mismo. Y, sin embargo, a pesar de la discrepancia entre las dos obediencias, sí llegaron a un acuerdo para establecer estos niveles de auxilio a sus colegas españoles, a sus hermanos, utilizando el lenguaje masónico, españoles. Ellos no pasaron por las alambradas de los grandes campos. Es que la acogida de Francia a los refugiados españoles fue muy desigual. Antes decíamos que fue inhumana en términos generales, pero fue muy desigual. Había gente que ya tenía familiares instalados allí y tuvieron posibilidades de salir pronto, encontrar trabajo, instalarse fácilmente. Sí, sí, porque aquí está la cuestión. ¿Cómo se sale de los campos? Efectivamente. Primera cuestión la que acabas de señalar, ¿no? Había gente que era llamada por algún familiar. Bueno, hay un caso curioso, por ejemplo, dos sobrinos de Pablo Ruiz Picasso, dos hijos de su hermana que eran de la Quinta al Viverón, fueron reclamados por Picasso y enseguida estaban en París, bien instalados y pudieron llevar unas vidas largas y prolíficas. O sea, que era fundamental tener el aval bien de unos españoles ya preestablecidos o bien de familias francesas, por ejemplo, agricultores que necesitaban mano de obra barata. Hemos encontrado muchos casos en nuestra búsqueda. Hemos encontrado en nuestro... más de 2.000 testimonios. Hemos encontrado muchos casos de familias, sobre todo en departamentos del sur de Francia que ya tenían previamente familia allí y que esas familias incluso ya habían creado redes previamente de ayuda a través del socorro internacional, de los partidos... Porque, hablando de los partidos políticos, es que hubo varias Francias. Hubo una Francia socialista y comunista que hablaba de que había que acoger a esta gente por el derecho internacional porque era una república hermana, porque el destino de la república española podía ser el destino de la república francesa. Era un deber acogerlos con las mayores garantías posibles, sus necesidades cubiertas. Luego había otra Francia de extrema derecha, Acción Francesa. Acción Francesa. Era el partido y el periódico el mismo nombre de la extrema derecha que hablaba de, como decíamos antes, rojos indeseables, hablaba de pandemias, de violadores, de asesinos, de inseguridad, de delincuencia, de que descarrilaban trenes, de que violaban, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego había una Francia intermedia que era la Francia gubernamental, la Francia oficial, que tuvo una actitud muy timorata, muy timorata, una actitud de, bueno, estamos desbordados, no sabemos qué hacer, no podemos hacer nada. Se limitaron a cumplir vagamente con las normativas de derecho internacional que en esa época fueron vapuleadas, vilipendiadas. Hay que esperar a 1945 para que los derechos internacionales de gentes tomen cuerpo y tomen cuerpo legal y jurídico a escala universal. Claro, claro, pero estamos en el 39 todavía. Estaba todo muy embrionario. Pero bueno, hay que decir que conocemos de primera mano que enseguida separaron a mujeres y niños de los soldados, ¿no? Y las mujeres y niños fueron enviados en trenes a destinos desconocidos, ¿no? Entonces, cuando llegaban a algún ayuntamiento, a algún municipio con alcaldes de izquierda, decían, bueno, aquí se pueden quedar, ya nos arreglaremos, haremos casetas de madera, quédense aquí, ¿no? Y así se dispersaron las mujeres y los niños por toda Francia. Últimamente están surgiendo asociaciones descendientes en Bretaña, en Normandía, por toda Francia, en el Valle del Loira, por toda Francia. Llegaron un poco al azar. No en todos los casos, pero sí en muchos casos, el reagrupamiento familiar fue posible. Calculamos en más del 80%, sin duda, bueno, pues se restablecieron las familias. Los periódicos de todos los colores contribuyeron con la sección de anuncios. Conozemos un caso muy bonito de una amiga nuestra que iba a cumplir ahora 100 años, María Blaya, ¿no? Que sabía un poquito de francés y puso un anuncio y gracias a eso pudo contactar a su familia y contactar con sus padres porque ella cruzó la frontera con 15 años con sus dos hermanos pequeños en brazos en el febrero del 39. Lo cual quiere decir además que un sector de la sociedad y sector importante, no lo cuidado, de la sociedad civil francesa pues coadyuvó de una forma de otra a mejorar las condiciones. Todavía Ángel nos contaba a María su experiencia con 15 años. Lo primero que le dieron de comer unos campesinos a cortar la frontera. Unos quesitos de la vaca que ríe y unos higos secos. Y por cierto, estuve mirando lo de los quesitos de la vaca que ríe y era un invento de la Primera Guerra Mundial para que pudiesen tomar grasas en los soldados en el frente sin necesidad de conservación. Por cierto, hemos hablado de provisionalidad, de campos provisionales, pero algunos de ellos fueron muy duraderos. El último, Bernadarie, se cierra prácticamente con la liberación de Francia y allí están presentes todavía españoles y sobre todo militares de cierta importancia. Sí, algunos campos fueron permanentes. Cuando se marcharon los españoles llegaron los presos franceses de la resistencia y también judíos detenidos por los alemanes en previsión de ser trasladados a Alemania en un futuro. Y no nos olvidemos de los campos del norte de África. Sí. Decenas de miles de españoles que acabaron en el norte de África fueron encuadrados en campos de trabajo forzado y muchos de ellos fueron a trabajar al ferrocarril transsajariano y luego en el año 42 esos españoles que todavía andaban por allí fueron reclutados en la legión extranjera. En la legión extranjera o en los cuerpos francos militares que creó el general de Gaulle. Pero de esto hemos hablado ya creo en otro episodio simplemente recordarlo. Fue muy penoso. No saben ustedes la cantidad de gente que murió en los campos del norte de África. Se calcula un nivel aproximado entre el 5 y el 7% de muertos por las condiciones de vida del calor el excesivo por el trabajo inhumano. Es que el ferrocarril transsajariano estamos hablando del desierto y estamos hablando de unas ideas una idea básica del colonialismo francés para estructurar recuerden que en aquel momento en poder de Francia está Argelia Túnez y Marruecos casi la totalidad de Marruecos salvo el trocito que corresponde en el norte al protectorado español y era estructurar todo ese conjunto. Un ferrocarril transsajariano que finalmente solamente vio la luz en tramos muy concretos. El total nunca existió curiosamente pero los españoles fueron la mano de obra esencial para su construcción y era tan penosa la situación y tengan ustedes en cuenta que hasta el desembarco como acabamos de señalar de noviembre y diciembre del 42 estamos hablando del segundo semestre del 39 todo 40 todo 41 estamos hablando de tres años y pico en condiciones realmente lamentables. Ahí surge ya lo hemos contado en otros episodios la 9 o surge otros contingentes militares franceses de origen español que participan en el desembarco en Italia y que participan también en el desembarco en Marsella Costa Azul a mediados de agosto de 1944. Sí, unos soldados por cierto que no por su cantidad pero sí por su calidad eran valoradísimos porque tenían experiencia de combate en los tres años de la guerra de España y eran los únicos que sabían poner minas debajo de los carros de combate sabían manejar los vehículos pesados eran una élite del ejército francés. Ahí quiero señalar algo en la guerra de minas que fue muy interesante por ejemplo en Madrid que estaba muy estudiada cuando los combates frontales desaparecen estamos nos situamos a finales de 1936 nace la guerra de minas y contra minas y en eso los republicanos fueron mucho más eficaces y eficientes que los franquistas es decir existía una tradición al respecto quizá Ángel porque había muchos mineros y luego también los contingentes de marinos en los campos de concentración del norte de África había mucho marino los que abandonaron Cartagena el 5 de marzo de 1939 que tenían también muchos conocimientos lógico de la guerra de torpedos de la guerra de minas y contra minas claro los cementerios de los exiliados son lugares de memoria precisamente acabamos de estar en el cementerio de Setfons se ha llamado Cimetrieg Español el cementerio español hay 82 tumbas y es muy curioso porque viene el nombre completo hay un señor que se dedicó a ello los nombres completos las fechas de nacimiento y hasta la causa del fallecimiento normalmente en los campos de concentración se fallecía por enfermedades gastrointestinales por infecciones gástricas disentería tibus cólera etcétera por cierto que esos 82 es una mínima parte de los que murieron en Setfons aquellos que se han podido identificar y están reconocidos porque los demás están en fosas comunes en su lugar de memoria hay un cementerio español también en Túnez hay un cementerio olvidado me parece que es en la frontera entre Túnez y Argelia cerca de Viraquén sí estaba prácticamente destrozado pero en un artículo en un periódico salió a colación el tema y parece que se van a ocupar de la restauración de ese cementerio pero estaba en condiciones realmente lamentables pero la mayoría de los que murieron en los campos de concentración del norte de África a fosas comunes y se terminó el asunto así de simple y el recuerdo pues prácticamente no existe otro lugar sagrado de la memoria de la resistencia del exilio es el cementerio de Narvik allí arriba claro porque es que los republicanos cientos de españoles dejaron su vida ahí estamos hablando de 1940 recuerden que Noruega era pieza codiciada por los nazis y por lo tanto también por los aliados desde Noruega desde el puerto de Narvik salía todo el acero sueco hacia la Alemania nazi esto era vital para la industria de guerra y efectivamente en el desembarco de Narvik participaron centenares de españoles que no volvieron nunca porque esta es la otra vertiente la vertiente británica que quizás es muy olvidada pero recordemos que una élite de españoles acaban en Gran Bretaña fue como siempre los británicos y su miedo a los rojos españoles y yo diría que su disgusto hacia la república española Ángel Viñas cuantas veces ha insistido que el verdadero enemigo de la república durante la guerra civil fue Gran Bretaña porque fue determinante cercenó todas las posibilidades de ayuda estaba enseguida allí para bloquear cualquier tipo de pues ahí llegaron llegaron un escaso número de exiliados Barea por ejemplo y recomendamos la forja de un rebelde ahora mismo las emisiones en español de la BBC de Londres es que él fue quien llevó en gran medida las emisiones en español de la BBC o el coronel Casado que acabó en Gran Bretaña en cual luego se marchó a Iberoamérica o un comandante que a nosotros nos cae muy simpático de Estado Mayor un verdadero cerebro militar Federico de la Iglesia Navarro exactamente un personaje todo un personaje y hemos entrado en contacto claro si nuestro trabajo de investigación son los herederos del exilio pues con sus herederos actuales con su hija y con sus nietas que por cierto esto lo descubrimos también por un reportaje curioso en el país hay un periodista escritor abogado de derechos internacionales muy famoso se llama Philip Sands entonces un día presentaba un libro muy famoso que se llama Calle Este Oeste que va sobre el trauma de los hijos y nietos de los nazis digamos de los represores entonces él dice me llamaron para que defendiese a Pinochet pero yo les contesté que no podía porque mi mujer es nieta de un exiliado republicano y me mataría entonces investigué quién era era una nieta del coronel Federico y la Iglesia Navarro casada con Philip Sands y otra nieta que es profesora en Estados Unidos está casada con Paul Krugman el premio Nobel de Economía curioso esas dos nietas de Federico y la Iglesia Navarro que se ganó la vida como profesor en una academia en un colegio por encima de su categoría militar la verdad porque era un gran militar como digo se ganó la vida porque tenía estudios muy cualificados de topografía sí pero curiosamente teniendo podía haber sido mejor aprovechado pero durante la segunda guerra mundial sobre todo los vascos se intentó en Gran Bretaña crear una unidad de militares vascos pero finalmente Churchill para no molestar al general Franco acabó abortando el asunto pero efectivamente en Inglaterra también hubo una poca y eso explica lo de Narvik sin duda que señalábamos antes pero sigamos cómo se instala de los campos primero esto segundo campo de trabajo los trabajadores primero en la época digamos antes de la ocupación nazi eran se llamaban cuerpos compañía de trabajadores extranjeros es decir existían antes del 39 ya sí sí y luego pasaron a llamarse GTE Grupo Mane Traballerie Transger fueron encuadrados dentro de la terrorífica organización TOT no no pero perdón primero me refiero a los grupos de trabajadores para el estado francés sí los cuerpos los TTE sí eso era los TTE luego pasamos a la organización TOT luego pasaron a ser GTE sí exactamente los TTE fue el primer lugar bueno ya se ha apuntado antes algo Ángel organizaciones militares la línea Maginot línea Maginot por cierto la primera remesa de Mauthausen fue a finales del 39 y fueron cientos de españoles capturados porque fueron enviados en primera línea de combate siempre a los extranjeros que han de cañón ¿no? en todas las guerras como hacían en Rusia con los ucranianos por cierto en la Unión Soviética con los ucranianos los españoles fueron enviados a primera línea de combate y esos prisioneros fueron enviados a Mauthausen los alemanes se pusieron en contacto con las autoridades españolas y dijeron esta gente ¿qué hacemos con ellos? y dijeron Sarano Soñar dijo no son españoles entonces le pusieron una especie de una S de Spanier pero con un triángulo invertido de apátridas a la vez apátridas es curioso porque el gobierno español de la época el gobierno franquista nunca retiró oficialmente la nacionalidad a los españoles del exilio salvo en algunas ocasiones de hecho los consideraban apátridas Sarano Soñar en esto fue esencialmente duro esa frase se cuenta en todas partes pero bueno no está documentada fehacientemente pero responde un espíritu eso está claro y hay unas circunstancias históricas rojos españoles se les envió y llegó a haber más de 10.000 que eran capturados por los nazis en diversos enfrentamientos en Francia pero no crean ustedes que la mayor parte vienen del mundo de la resistencia sino que vienen sencillamente de capturas y de secuestros así de simple son las listas negras famosas del franquismo claro y luego a partir del verano del 40 ya bajo control alemán los CTE los cuerpos de trabajadores extranjeros se convierten en grupos de trabajadores extranjeros de GTE y empiezan a trabajar para la organización TOT que era el nombre que se le había dado en honor al fundador de los campos de exterminio prácticamente de los sistemas de trabajo forzado por cierto Ángel que terrible recuerdo morían en las escaleras de las canteras de Mauthausen y de Gusen morían los les obligaban a hacer unos trabajos totalmente inhumanos subir y bajar piedras por unas escaleras absurdos a veces sin ninguna finalidad lo cual es tremendo no olvidemos que en aquella época en España hoy en día son incontables no sabemos realmente el número final de campos de concentración que hubo en nuestro país 300 quizás el número superior a 300 eran republicanos por supuesto vencidos también extranjeros que habían pasado la frontera francesa y fueron detenidos algún miembro de las brigadas internacionales pequeña minoría por ejemplo el campo más famoso quizás es el de Miranda de Ebro pero tengamos en cuenta lo siguiente ¿dónde está el límite de lo que denominamos un campo de concentración? por ejemplo los soldados republicanos que fueron obligados a repetir el servicio militar y que fueron enviados a toda la zona del campo de Gibraltar para fortificar oficialmente no es un campo de trabajo a la hora de la verdad por las condiciones y por las circunstancias debemos considerarlo como un campo de trabajo obligatorio resuelto en condiciones realmente penosas por eso decimos que son incontables y habría que redefinir el concepto para poder incorporar todo esto que señalamos había campos de primer orden de segundo de clasificación campos secundarios era una red una red que el propio podemos recomendar la monografía de Carlos Hernández de Miguel que se llama los campos de Franco la más reciente y el mismo dice en la introducción he contabilizado 306 pero podrían haber sido muchos más es imposible en Francia es lo mismo Ángel en Francia es lo mismo hay decenas y decenas hay un mapa que se puede encontrar directamente en Google y están los más importantes que abarcan desde Marsella hacia el norte y hacia Burdeo se abarcan todo el sur de Francia un poco hacia el centro de Francia Setfons casi todo desde Loira para abajo podemos encontrar campos de concentración y también la frontera alemana también hay algunos y también en la frontera la zona de Lyon es muy sencillo hay un mapa que está elaborado artesanalmente lo podrán ustedes y ahí mismo podrán contabilizar decenas pero fueron cientos es imposible es imposible cuando visitamos esta Francia en los pueblos nos cuentan aquí también había un campo se llama Catus por ejemplo que tenemos mucha relación con él por relación de colegas colaboradores con nuestros proyectos que es un campo muy poco conocido y hay gente que se especializa en recuperar campos pequeños digamos de alcance local pero era una red porque ese esfuerzo en gran medida lo están llevando adelante los herederos de nuestros exiliados claro porque durante mucho tiempo también fue un fenómeno bastante desconocido cuando se hablaba de campos salían cuatro o cinco y parecía que todo eso había cubierto el universo con no, no, no concentracionario no, no, no cientos y cientos acaba de salir un libro sobre el campo de Arde el campo de los catalanes es que miren hace poco tuve ocasión de leer en un periódico conservador algo que me llamó la atención las buenas condiciones del trabajo esclavo en cuelgamuros decían si ahí estaban en la sierra estaban en las condiciones magníficas y había un montón de peticiones para ir a cuelgamuros claro que sí evidentemente porque las condiciones en las prisiones y en los campos de concentración eran tan lamentables que ir a cuelgamuros con todo lo que esto significaba de peligrosidad por el tipo de trabajo que había que realizar resultaba poco menos que ir de vacaciones qué paradoja pero hay que entenderlo en este contexto porque si no no tiene sentido el sistema carcelario franquista estaba completamente desbordado por cierto Ángel un pequeño un pequeño anécdota el director general de prisiones el primero se llamaba Máximo Cuervo y su lema que lo puso en todas las prisiones era la seriedad de un banco la caridad de un convento y la disciplina de un cuartel por la forma de pensar de la época no podían poner el trabajo hace libre sino que recorrieran al nacionalcatolicismo patronato de redención de penas y era una manera de encubrir una nota a pie de página las empresas de construcción española son tan potentes por la inmensa cantidad de dinero que se amasó estos años gracias a no tener que pagar a cientos de miles de trabajadores claro era la política de zonas desbastadas es tremendo zonas desbastadas esto se adjudicaba a empresas privadas trabajo esclavo la línea de beneficios no hacía más que engrosar continuamente no vamos a decir nombres de empresas para no meternos en problemas pero hay alguna que fue muy famosa en Madrid muchas del IBEX 35 muchas del IBEX 35 de los antecedentes del IBEX 35 hay bastante literatura sobre esto de todos modos y ustedes van a encontrar muchas referencias en la acumulación de capital de las empresas de construcción gracias a la reconstrucción con mano de obra semi esclava hay barrios en Madrid que bueno la colonia del Manzanares ni más lejos bueno pero volvamos a Francia otra forma de salir de los campos es el ejemplo de los comunistas si en este caso la Unión Soviética reclamaba y ya hemos señalado antes los cuadros en este caso cuadros secundarios o militantes de base aquellos que fueron reclamados por la Unión Soviética salieron de los campos y sobre todo muchos salieron de los campos del norte de África curiosamente porque es la huida final de cuadros comunistas de la zona centro-sur en marzo de 1939 y por supuesto pero esto es una pequeña minoría los que encontraron acomodo en los barcos de la libertad hacia México pero sinceramente muy pocos de los elementos populares de los campos que hemos señalado tuvieron esta posibilidad pero sí hay algunos casos sí nos hemos dado cuenta por estas investigaciones que el universo de los campos de concentración en Francia es un universo que todavía está en exploración todavía los nietos y bisnietos están trabajando sobre la recuperación bueno hay una hay una página de Facebook que se llama Recherche de República en Español donde hay cientos y cientos quizá miles de personas que siguen trabajando quiero encontrar a mi qué pasó con mi abuelo después del campo de concentración dónde estaba mi bisabuelo dan los nombres entonces nosotros siempre les enviamos a los archivos departamentales pero es complicado hay un centro suizo para recuperar la huella perdida de los antepasados en los campos de concentración siempre recomendamos una visita a la web Arolsen Archives donde hay un listado de todos los campos de concentración siempre les remito a esta página web donde están todos los listados de todos los campos de concentración muchísima gente todavía en España y en Francia está buscando qué pasó con sus abuelos o sus bisabuelos el propio caso de Miguel Campos que hablábamos el otro día uno de la nueve que desapareció en las Ardenas y no se sabe si bueno está desaparecido tanta gente es a partir de los campos de concentración que todavía está vivo pueden hacer una búsqueda en Facebook y verán que hay un montón de páginas unas cuantas de personas que todavía hoy en día están buscando qué fue el paradero de sus abuelos y sus bisabuelos perdidos en los campos de concentración es decir que los campos de concentración forman parte de la memoria personal y yo diría que de la memoria identitaria de todos estos herederos del exilio con los que tenemos contacto y que tanto han colaborado en el desarrollo de nuestro proyecto muchas gracias por vuestra atención muchas gracias por vuestra atención y seguiremos con el tema hasta pronto hasta pronto ¡Gracias!